Estamos con Nacho y la autora, estuvimos con ellos en el Martín Fierro y les dijimos que se iban a llevar el oro y se lo llevaron, chicos, así que los queremos felicitar ahora, es el momento. Gracias. ¿Cómo lo vivieron? Muy felices, muy contentos. No, una locura, una locura realmente. No, digo, ustedes se metieron en la casa pensando, vamos a salir un poquito famosos y están acá. Estamos acá en Terfé, en casa. Sí, lo que fue, agarran al Martín Fierro de Oro, el proceso de cinco meses y pico, todo, increíble y cada día nos aprendemos más. Y yo creo que ustedes adentro de la casa tampoco se imaginaban que iba a suceder todo esto. No, ni en pedo. Nunca, siempre fue una escala menor a lo que pasó, así que. Mucho menos, mucho menos, mucho menos. Bueno, y ahora los vemos ahí firmes en el streaming de Telefe, ¿cómo la van llevando? Se los nota como si toda la vida hubiesen hecho esto, vos medio que lo hacías ya, pero bueno, para vos es algo nuevo, ¿no? Sí, sí, nada, muy contentos, muy felices. Entonces, también se hace más fácil porque estamos con amigos, entonces ya al conocernos tanto con una mirada, nos entendemos lo que sí, lo que no, para sacarnos quizás más fácil. Él capaz que saca Juli, yo lo saco él, Dani me saca a mí y todos nos venimos mucho de risa y nos conocemos los puntos débiles de cada uno. ¿Y vos cómo la vas viviendo? Bien, bien, contento, como decías, lo hacía, pero bueno, siempre hacerlo en grupos es distinto, tener una producción detrás es distinto, pero realmente muy contento porque realmente me sentía muy cómodo y muy feliz del grupo que tenemos y lo compinche que somos entre los cuatro. No, y aparte pienso un poquito de los chicos que quedaron y qué sé yo, que ustedes fueron como los cuatro elegidos, ahí son realmente los cuatro fantásticos. No, la verdad que muy felices, re contentos que Telefe haya pensado en nosotros y que diga, bueno, los quiero para este proyecto, así que muy contentos y agradecidos. Bueno, nosotros somos de Mar del Plata, Vision Show, ¿ustedes conocen Mar del Plata? ¿Fueron alguna vez? Sí, sí, bruto. Bueno, muy bien, bruto. Bueno, podrían ir nuevamente y los sacamos a hacer una recorrida gastronómica. Sí, re. Re contra, a ver si podemos llevar afuera de joda a Mar del Plata, lo estamos pensando para movernos, así que ojalá que entre un poquito. Bueno, te digo, es el lugar para hacer un programa en verano. Re, re, ya lo estamos craneando. Y aparte hay muchos fanáticos marplatenses que los quieren ahí dando vueltas, así que chicos, los esperamos cuando quieran. Ah, gracias, los queremos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.